I get my work from a narco Parezco un tipo normal Un fulano de tal Mi cuerpo es tan natural Nada de ink, nada de na Se me va cayendo toda la sal Para los que desearon el mal Lo lograron y no es tan fatal Me fue mal pero vine a contar No falta nada, ni nos separo Pregúntale al real, llegamos con varo Ya saben quién somos y no nos tumbaron También somos tíos por todo el estado Dancito es un tal para cual Por eso es que estamos conectados Ser brillante no puedo evitar Y por eso tú estás enojado Soy el que tiene el mejor strength Escritor lo tengo que teclar Vividor yo vine a dedicar Es palabra para predicar California meditar Incienso pa' limpiar Shit, ¿de dónde he llegado? De nuevo Leonel Fernández Desde el culo digo wow Yo a esa madre quiero entrar Fuck, tígame un scratch Pinchas codis pa' rapear Proyecto de mi papá Comandado por mamá Mierda soy un militar Hubo veces que llorar Momentos recordar Adjetivos olvidados Algo sistematizado Hueso genial pintar Cuentas hechas pa' vaciar En madera recargado Nature me ha abrazado Todo para mí está Conexiones pa' confiar Hay un chango vigilando Texturas del grind Estrellas en la galaxia Yo no estoy envenenado Glandulas en mi riñón Mucha fecha ya cerrada baby Hasta el último minón Ayy This is a damn cruise Narco wave Four days in L.A. Straight From Monterey Heeey 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 Gracias.